Hola, en este vídeo vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo gestionar bases de datos en los servidores de MySQL y SQL Server, donde en este punto nosotros ya podemos crear una tabla en su respectiva base de datos y lo que prosigue es seguir gestionando esta tabla que nosotros hemos creado bien justamente aquí tengo el código que se utilizó para poder crear la tabla person lo que haré será comentarlo porque ahora vamos a utilizar otras sentencias para poder modificar la tabla que nosotros hemos creado si por alguna razón nosotros le hemos proporcionado un nombre a nuestra tabla y nosotros queremos cambiarle el nombre a esa tabla vamos a utilizar la siguiente sentencia para poder alterar el nombre de la tabla y le vamos a especificar qué es lo que vamos a alterar y por este motivo vamos a colocar table donde tenemos que colocar ahora el nombre que contiene nuestra tabla actual yo la llame person y vamos a colocar ahora la siguiente sentencia rename porque vamos a renombrar nuestra tabla y ahora lo que prosigue es colocar el nuevo nombre que va a contener nuestra tabla yo voy a colocarle personas luego hay que colocar punto y coma de esta forma ya tenemos la siguiente query para poder renombrar nuestra tabla que nosotros hemos creado si por alguna razón tenemos que cambiarle el nombre bien voy a ejecutar este comando bien perfecto no tengo ningún problema vamos a verificar voy a pasar a la base de data person y podemos observar que ahora esta tabla contiene el siguiente nombre persona esto significa que he modificado satisfactoriamente el nombre de la tabla bien genial ahora vamos a utilizar otra query voy a comentar esta línea de código porque la línea de código que nosotros vamos a crear es para poder eliminar una tabla que nosotros tengamos en nuestra base de datos si por alguna razón tenemos que eliminar esta tabla bien vamos a crear la siguiente query prácticamente es el mismo código que se utilizó para poder eliminar base de datos vamos a colocar la siguiente sentencia drug luego vamos a especificar le que vamos a eliminar pero esta vez vamos a colocar table porque será una tabla luego le vamos a proporcionar el nombre de nuestra tabla en este caso ahora mi tabla se llama personas bien de esta forma tengo la query para poder eliminar la tabla pero tal como hicimos para poder eliminar una base de datos también podemos verificar si esta tabla existe en la base de datos colocando la siguiente sentencia o sea una condición bien vamos a verificar si la tabla personas existe si esta tabla está en la base de datos bien la eliminamos vamos a verificar voy a ejecutar nuevamente este script bien perfecto al parecer no tengo ningún problema lo que haré será seleccionar la base de datos y voy a actualizar perfecto como pueden observar ya no tengo esa tabla creada esto significa que podemos utilizar esta query para poder eliminar nuestra tabla y pueden observar que ahora el nombre persona se muestra en rojo porque esta tabla no existe en la base de datos de esta forma nosotros podemos gestionar las tablas que nosotros tengamos en la base de datos si nosotros queremos cambiarle el nombre o también eliminar esa tabla voy a comentar esta línea de código porque ahora voy a habilitar la siguiente línea de código que utilice para poder crear la tabla y voy a ejecutar nuevamente en la query bien voy a seleccionar la base de datos y voy a actualizar perfecto nuevamente tengo la tabla llamada person genial ahora lo que prosigue es hacer lo mismo pero en el servidor de SQL Server justamente aquí me encuentro con la query que se utilizó para poder crear la tabla en la base de datos pero pueden observar que me lo está marcando en rojo ya el editor porque ya contiene nuestra base de datos la siguiente tabla podemos observar que si colocamos el puntero sobre lo que está en rojo nos muestra el siguiente mensaje bueno lo que haremos será comentarlo porque vamos a ejecutar un comando y para poder actualizar el nombre de nuestra tabla que nosotros hemos creado vamos a utilizar la siguiente palabra que se utiliza para poder ejecutar comando de procedimiento de almacenado después de esta palabra vamos a colocar lo siguiente para indicarle que lo que haremos será renombrar una tabla pueden observar que ya tenemos la siguiente palabra vamos a seleccionarlo luego lo que prosigue es colocar el nombre de nuestra tabla que nosotros vamos a renombrar vamos a colocar comida simple dentro de la comida simple voy a colocar el nombre de la tabla nuevamente comida simple ahora vamos a colocar coma después de la coma vamos a colocar el nombre que le vamos a proporcionar ahora a nuestra tabla vamos a colocar nuevamente comida simple y voy a colocar el nombre persona vamos a cerrar la comida simple luego punto y coma ahora lo que prosigue es ejecutar esta query bien perfecto como pueden observar tenemos el siguiente mensaje vamos a verificar y vamos a seleccionar la carpeta database y vamos a buscar nuestra base de datos tablas perfecto como pueden observar tengo justamente ahora el nombre de la siguiente tabla persona esto significa que el procedimiento funcionó correctamente y tenemos la siguiente query que podemos utilizar para poder cambiarle el nombre a una tabla utilizando el siguiente procedimiento que es prácticamente un procedimiento de almacenado para cambiarle el nombre a nuestra tabla ahora que pasa si nosotros queremos eliminar nuestra tabla vamos a ejecutar ahora otro procedimiento para poder eliminar una tabla prácticamente lo mismo que utilizamos para poder eliminar una base de datos podemos utilizar la siguiente sentencia rod después especificarle que es lo que vamos a eliminar pero esta vez vamos a colocar table y lo que prosigue ahora es colocar el nombre de la tabla que nosotros vamos a eliminar que en mi caso se llama personas podemos observar que aquí tengo esa información bien me marca en rojo porque me está indicando que no puedo quitar la tabla persona porque no existe o porque no tengo permiso bueno lo que haremos será colocar la condición para verificar si esa tabla existe después de la condición colocamos la siguiente palabra bien perfecto de esta forma estamos preguntando primero si la tabla persona existe la eliminamos si no existe claramente no podremos eliminarla vamos a ejecutar esta query bien perfecto como pueden observar me muestra los siguientes mensajes indicando que si ha efectuado se activa actualmente este comando vamos a seleccionar la carpeta table clic derecho y vamos a actualizar bien perfecto como pueden observar ya no tengo esa tabla en la base de datos bien de esta forma también nosotros podremos eliminar tablas que nosotros tengamos en la base de datos pero en el servidor de SQL Server voy a habilitar nuevamente estas líneas de código para poder crear nuevamente nuestra tabla pueden observar que me muestra el siguiente mensaje ya hay un objeto denominado person en la base de datos esto es porque no se han efectuado satisfactoriamente bien los cambios porque nosotros hemos actualizado nuestra tabla y hemos eliminado también la tabla que tenemos en la base de datos bien lo que haremos para corregir este pequeño inconveniente tal como hicimos para poder eliminar la tabla vamos a crear una condición donde vamos a colocar la siguiente estructura luego vamos a colocar object para poder obtener la id de nuestra tabla y justamente aquí vamos a colocar el nombre de nuestra tabla llamada person si no es null es porque nuestra tabla está creada y podemos crear un else debajo del else vamos a colocar justamente la siguiente query vamos a cortarlo y vamos a pegarlo y vamos a pegarlo ahora si no es null es porque tenemos una tabla y lo que haremos será eliminarla donde nuevamente vamos a colocar la sentencia drug luego vamos a colocar table para especificarle el nombre de la tabla claro si existe pero si no existe vamos a crear nuestra tabla y podemos observar que ya no tenemos código en rojo pero podemos hacer lo siguiente podemos omitir lo que es esta parte del else y justamente aquí verificar si esta condición me devuelve un valor null es porque no existe esa tabla y lo que haremos será directamente ya crear nuestra tabla podemos utilizar las dos formas pero vamos a utilizar esta forma ya que solo vamos a verificar si existe nuestra tabla en la base de datos si no existe bien la vamos a crear vamos a ejecutar la query para verificar si podemos ejecutar satisfactoriamente este procedimiento bien perfecto como pueden observar los comandos se han efectuado satisfactoriamente ahora vamos a seleccionar nuevamente la carpeta table clic derecho actualizar perfecto nuevamente tenemos la tabla bien como pudieron observar tenemos los siguientes procedimientos para poder verificar si una tabla existe o no existe y así poder eliminarla y también renombrarla en estos servidores que nosotros estamos utilizando bien MySQL y SQL Server pero bien amigos hasta aquí vamos a dejar este video en el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo gestionar bases de datos en los servidores mencionados espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga